Finalmente llegó, ya está aquí. Apple Pay ya está aquí en el Perú y en este video te voy a explicar cómo poder pagar tus compras solamente presentando tu iPhone. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego el Fantasma y esto es el Datotech. La posibilidad de pagar tus compras solamente presentando tu iPhone bajo la modalidad pago por contacto ya es una realidad aquí en el Perú. Desde esta semana, cada vez que quieras pagar en el restaurante, en el grifo, en la tienda de la esquina o en el supermercado, ya no vas a necesitar sacar la tarjeta de crédito o de débito, sino que solamente bastará con acercar el iPhone al POS y listo, pago realizado. La idea es que ya no necesitemos sacar nuestras tarjetas a la calle. Para que funcione primero debes vincular tu tarjeta de crédito o de débito con tu Apple Wallet. Esta aplicación ya la tienes instalada en tu iPhone. Solamente tienes que abrir la aplicación, ingresar los datos de tu tarjeta de débito o de crédito o escanearla y listo. Y si tienes un Apple Watch también podrás usarlo para pagar tus cosas. Ya, todo bacán, pero seguramente ahorita te debes estar preguntando que si es seguro o qué sucede si alguien te roba el celular. Cada pago que realices con el iPhone viene acompañado de una autorización previa con el Face ID o el reconocimiento facial. Es mucho más seguro pagar con tu iPhone que pagar con una tarjeta de crédito o de débito. Si sufres el robo de tu iPhone, lo primero que debes hacer es bloquear tu teléfono y bloquear tus tarjetas tal cual sucediera si te robaran tu billetera. Si te gustó este dato no te olvides de compartirlo con todos tus amigos aquí abajito en los comentarios. Coméntame, cuéntame si ya estás utilizando el Apple Pay y cuál fue lo primero que compraste usando tu iPhone. Y no se olviden que también pueden escuchar el podcast del Datotech con más datos, más tips y más noticias de tecnología a través del AudioPlayer.p o descargando la aplicación AudioPlayer. Eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo Datotech. Yo soy Diego el Fantasma. Chau.